Con motivo de la celebración de los 100 años del natalicio del Dr. Manuel Velasco Suárez y 40 de la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, fue presentado el libro fundador de la UNACH del autor Rodolfo Calvo Fonseca. Bueno, antes que nada es un antecedente de nuestra propia universidad que lo clasificamos en 5 etapas, cómo va a ir evolucionando durante los años 1800 en adelante y hasta las fechas actuales, ya trae hasta los datos contemporáneos. Esa es la primera clasificación de nuestra universidad, desde el primer rector, la primer junta de gobierno y hasta la actual. Libro que incluye la vida del exgobernador, considerado como uno de los 17 científicos más importantes del país, fue especialista en neurociencias aplicadas y fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fueron impresos 3.000 ejemplares que serán distribuidos en las bibliotecas públicas y de la Universidad Autónoma de Chiapas de forma gratuita, así como en formato digital. Un hombre tan salido de San Cristóbal y ido a México a estudiar su preparatoria y universidad de la UNAM, cómo va a Estados Unidos a la Escuela de Harvard y cómo se desarrolla en el ámbito de la medicina. Este libro se ha presentado en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, así como en el Senado de la República y en universidades de Chile, Perú y República Dominicana. Con imágenes de Basilio Casillas, Daniel López, 10 Noticias.